Con prendas blancas, globos y pancartas, activistas, familiares y amigos de Dafne, la menor de edad que presuntamente fue agredida sexualmente por cuatro jóvenes en el puerto de Veracruz, marcharon para exigir justicia. Marilena Bretón, abuela de Dafne, aseguró que las autoridades no han entregado avance a alguno del caso y afirmó que los presuntos violadores han cometido otros delitos. El pueblo veracruzano, vamos a unirnos. Tienen cinco niñas que han violado. Tienen a un muchacho que mataron, que mataron en un ciclista y lo sacó el presidente municipal ex de Boca del Río. No tiene caso que sigamos escondiendo lo que ya salió a la luz del día. Los presuntos agresores son Diego Cruz Alonso, Jorge Cotaita Cabrales, Enrique Capitaine Marín y Gerardo Rodríguez Acosta. Conocidos como los porquis de Costa de Oro, quienes supuestamente pertenecen a familias de empresarios de Veracruz y amigos cercanos al gobernador Fidel Herrera y al actual gobernador Javier Duarte. La supuesta agresión en contra de Dafne ocurrió en enero de 2015, pero su padre, Javier Fernández, denunció los hechos hasta mayo de ese mismo año, debido a que logró un acuerdo con los supuestos agresores, quienes deberían ofrecer una disculpa a su hija en una videograbación, entre otras condiciones. Fue en marzo de este año cuando el padre de Dafne denunció que no había castigo para los jóvenes y dio a conocer los videos donde los supuestos agresores ofrecen disculpas. En respuesta, a través de una carta abierta, los presuntos agresores aseguraron que la supuesta víctima tampoco aceptó que la hayan violado. Los abajo firmantes queremos manifestar a la opinión pública nuestro rechazo absoluto a las imputaciones de que hemos sido objeto por parte del señor Javier Fernández y su hija, difamándonos y causando un enorme daño emocional y moral a nuestras familias. Las manifestantes eran mujeres quienes también pidieron a las autoridades de Veracruz aceptar la alerta de género con el fin de instrumentar acciones para afrontar los feminicidios y la trata de personas que van en aumento en Veracruz. El financiero Bloomberg